Tiene la deferencia de atendernos el analista político y encuestador Carlos Germano. Carlos, Mario, saluda. Gracias por atendernos. Hola, Mario. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, Carlos, creo que hace dos semanas nos comunicamos en la última oportunidad y da la sensación que, como decía yo recién en la apertura, creo que estabas escuchando, hay un clima que no cambia, fundamentalmente en las dos grandes preocupaciones que tiene la gente, más allá de los dirigentes, que es la inseguridad y la economía. Y así vamos marchando en la cuenta regresiva hacia el 22 de octubre, Carlos. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que es eso. Indudablemente, yo te decía días pasados que el tema de incertidumbre después de las PASO se instaló, ya no solamente en la economía, sino también en la política. Hoy un país, digamos, que está mirando falta 30, 30 y pico de días, ¿no?, para el acto electoral. Y me parece que también está viéndose el resultado de las PASO. O sea, el hecho de, a pesar de que están, como bien decís vos, en empate técnico, la figura de Milley de alguna manera fue la que ataparó la política en general los 15 días posteriores al 13 de agosto, y que indudablemente generó una serie de incertezas muy fuertes y donde a su vez empiezan a surgir las contradicciones, porque ya los dirigentes afines al candidato ganador empezaron a reinterpretarlo, figuras, digamos, importantes en materia económica de su equipo. Ya dicen que uno de sus ejes centrales de campaña, que es la dolarización, empezó también a tener dudas. Y me parece que esto es, digamos, estamos, creo que eso se va a ir a hondar hasta llegar al 22 de octubre. Y yo te diría, a ver, hoy hablaba con algunos colegas tuyos, yo lo que un poco planteaba es, en el análisis, después de los primeros 10, 12 días, y recomponer, recomponiéndose del sopapo o del trompazo, si me permití fuerte, que recibieron las dos coaliciones mayores, yo vi, lo que estoy viendo es a una Patricia Ulrich que en un giro, te diría, no acostumbrado, en una campaña política, públicamente, digamos, asumió su debilidad intrínseca, que es la parte económica, y compartió protagonismo con una figura que es Carlos Melconian, pero lo interesante de esto es que Melconian no se presenta desde la primera persona del singular, sino que habla de la primera persona del plural, habla de un equipo de más de 80 profesionales que el trabajo lo están haciendo bajo la órbita de una institución que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero que hace muchos años que está en la vida pública argentina, que es la Fundación Mediterránea, y esto me parece, te diría, en términos políticos de campaña es bastante disruptivo, o sea, asumir una debilidad, compartir protagonismo y de pronto plantear un equipo relativamente homogéneo, me parece que está hablando de cambios, yo no sé si tendrán más suerte o menos suerte, pero están hablando de cambios. Y otro, creo que también Patricia Ulrich dio otro mensaje de pragmatismo político interesante cuando fue y concurrió al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, digamos, fue esa la que pidió la reunión para poder integrar todo lo que es Juntos por el Cambio y dejar las diferencias que hubo en una interna muy fuerte que se produjo en Juntos por el Cambio. Y te diría, la tercera acción política interesante que vi, por eso digo que me parece que se acomodó después del sopapo fuerte que recibió, fue empezar a diferenciarse de Mauricio Macri sin instruidencias, sin peleas, y planteando claramente que ella es la que va a amalgamar a todos Juntos por el Cambio. Parece que esta es la primera foto que yo veo de una de las coaliciones. La segunda coalición es Sergio Massa. El Sergio Massa, digamos, es al que más comprometido lo veo, porque creo que le está pesando, Mario, el hecho de ser candidato y ministro de Economía. Claro. Cuando la necesidad o la preocupación más fuerte es la economía, o sea, lo difícil que está llegando a fin de mes. Y también está, de alguna manera, reacomodando su campaña. No es casual que su primera acción política fuerte este fin de semana vaya a reunirse con los gobernadores en el norte, en Tucumán. ¿Y esto por qué lo digo? Si uno, revisando las elecciones del 13 de agosto por regiones, por regiones, la región norte, es decir, todo el NEA, todo el NOA, y agregando Catamarca y La Rioja, el peronismo sacó el 34-20 de votos. Y Javier Milei sacó el 33-60, 33-70. O sea que la diferencia fue ínfima. Y donde, en el norte argentino, que históricamente ganó el peronismo, se produjo una situación prácticamente de paridad absoluta. Y, a su vez, en el conurbano bonaerense, en la primera y tercera sección electoral, Unión por la Patria, en la primera sección, sacó el 36% de los votos. Y en la tercera sección, el 41% de los votos. Lo que está hablando, una elección muy por debajo, muy por debajo, de lo histórico, para que tengamos idea, en la tercera sección electoral, a los oyentes, les digo, todo el sur del gran Buenos Aires, históricamente, el peronismo estaba en el orden de los 50 puntos, o más. Acá está en el 41%, o sea, está más cerca del 40% que del 50%. Y lo mismo en la primera. O sea, que va a tener que hacer un trabajo muy claro, y, me vuelvo a repetir, lo primero que plantea, desde el punto de vista político en estrategia, sale a unar a todos los gobernadores a efectos de encauzar una campaña que tiene muchos claros oscuros. ¿Por qué? Porque a mí me parece que si uno... Muchos le jugaron localmente en contra. Ya es voz popular y que muchos decían, no llevemos más gente a votar en remis porque lo están votando a Milet y no están votando al peronismo. No, por eso te digo, y aparte hay otro dato, Mario, que para mí es muy preocupante, porque Massa tiene que... Hay dos líneas de interpretación y de trabajo que va a tener que profundizarla mucho. Primero, el 27 y pico por ciento de Unión por la Patria es el voto histórico duro del kirchnerismo. Es lo que representa Cristina Fernández de Kirchner. Sergio Massa no agregó volumen propio de sufragios a esa lista. Parece que esta es una primera debilidad y que va a tratar por todos los medios de empezar a poder sumar votos por fuera también del kirchnerismo, porque en las PASO eso no se vio. Y la segunda, él va a tener que explicar por qué va a poder domar la inflación y mejorar la situación económica cuando sea presidente y por qué no lo hace desde ahora, que tiene todo el poder como ministro de Economía. Digo, todo este tipo de preguntas me parece que empiezan a estar y que se van a profundizar en estos 40, 45 días que están faltando para las elecciones generales del 22 de octubre. Carlos, tenemos este fin próximo una elección que también es importante porque Santa Fe es un distrito importante, pero aparentemente las cartas están echadas. Y yo creo que después de lo de las PASO donde el peronismo hizo la peor elección de su historia en Santa Fe y perdió por más de 30 puntos de diferencia, yo veo un escenario muy complejo y muy difícil para el justicialismo. Yo creo que están todos los... Todas las situaciones que la diferencia va a ser más de 20 puntos, al menos todos los sondeos previos están hablando de eso. Y que de alguna manera juntos por el cambio va a tener un triunfo en la provincia de Santa Fe. Y por primera vez desde el año 58, creo, un militante radical va a ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Bueno, todo un dato, ¿no es cierto? O sea, se supone que esto puede redundar no solamente en el tema de las expectativas en función del 22 de octubre, sino también incluso un poco amalgamar esto, como vos decías, esta interna bastante ríspida que tuvo la coalición opositora. Exactamente. Exactamente. Y yo creo que eso de alguna manera lo que está... Por eso digo, me parece que hubo algunas actitudes de la candidata presidenta que fue como parándose en el centro del escenario y amalgamar una... y tratar de unir una situación en la cual la sociedad no entendió bien y tuvo la percepción o la sensación de que la interna parecían dos partidos diferentes, ¿no? Y hoy un dato no menor, después de... Hoy, ayer y hoy, la corte una vez más se paró de manos y definitivamente dijo que se cumpla la ley y el... este deseo que llegó a tantas idas y venidas y pulseras en el Senado por confirmar a Ana María Figueroa que debía jubilarse, bueno, hoy tiene como repercusión de último momento el hecho que se ha dejado trascender que el Ejecutivo no va a girar los fondos a la Corte Suprema para que pueda acceder al ajuste de ingresos en el... a los trabajadores judiciales por el 6%, o sea, una nueva exteriorización más de esta pulseada que lleva absolutamente toda la gestión, me atrevería a decir, toda la gestión de kirchnerismo desde sus inicios, ¿no? Sí, sí, la relación, digamos, y aparte ahora en este momento todavía con una comisión de juicio político en el Parlamento argentino, digamos, una situación donde indudablemente la Corte manifiesta su independencia y me parece que los cuatro saben perfectamente son hombres que van a... No creo que con situaciones como la que se dieron hoy con cartas del jefe de gabinete que utilicen los fondos que tienen en cuentas corrientes y demás porque estaban pidiendo para poder reactualizar sueldos y demás, eso lo puede intimidar. O sea, me parece que ya las cartas están echadas, o sea, la Corte cumple su rol, o sea, y no es una dependencia del Poder Ejecutivo. Esto me parece que es seguir, digamos, con algo que yo creo que no pasa tampoco por las preocupaciones de la gente. Las preocupaciones de la gente es cómo llega el fin de mes y el grave problema que tiene que resolver hoy este gobierno y el gobierno que viene es que el trabajador es formal hoy muchísimo no llegan a fin de mes o son pobres. Sí, y además muchos están debajo de la línea de pobreza que tal vez se vintieron. Y este me parece que es el dato central de lo que hay que profundizar y trabajar activamente el gobierno que viene en la Argentina. Carlos, te agradezco como de costumbre somos muy amables con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Mario, abrazo grande. Chau, chau. Chau, hasta luego. Hoy estaba el analista político y el encuestador Carlos Germano.